La fiesta de Noruz, un festival de 3.000 años de antigüedad para celebrar el año nuevo iraní y la llegada de la primavera. Aunque nació en Irán, es celebrado por más de 300 millones de personas en todo el medio y lejano oriente. La llegada del año nuevo iraní es diferente de la de otros países, sobre todo los europeos. Nosotros iniciamos el año nuevo con la llegada de la primavera. Con el nuevo año y la primavera, un cambio se produce tanto en el mundo exterior como dentro de nosotros. Esto significa un nuevo comienzo, un tiempo para rehacer decisiones de vida o ponerse al día en las tareas pendientes. Las celebraciones incluyen comidas especiales, regalos y encuentros familiares. Noruz es también una oportunidad para visitar a aquellas personas que no hemos podido visitar durante el año. Tratamos de dejar el estancamiento del invierno atrás y dar la bienvenida a la primavera. Pero sin duda, lo más típico de Noruz es la mesa de Hafsin. Una mesa en la que se colocan siete elementos que empiezan con la letra S. Simbolizan, entre otras cosas, renacimiento de la naturaleza, amor, salud, paciencia, prosperidad y riqueza. En Irán, el evento trae consigo distintos festivales, todos para recordar el patrimonio cultural de Noruz. El valor de Noruz para los iraníes es muy único. Debemos llenarnos de este valor de manera que el resto del mundo se entere de la importancia de esta celebración para nosotros. Es parte de la cultura y los ritos de Irán. En 2010, Noruz entró en la lista del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de las Naciones Unidas. Este año de 2016, el secretario general de Naciones Unidas, Pan Ki-moon, esperó que el mensaje de Noruz, que es la esperanza y la renovación, se expanda para todo el mundo. Pahit JDD, Hispán TV Noticias. ¡Gracias!